Por su parte, la primera competencia del año para Arzú fue primer victoria también en la divisional, hablamos del pista 4000, el piloto de la Carlota con la Dodge que se había coronado campeón en la temporada pasada de gran carrera. El Fede Aichino, quien en su serie la agrava con algunos problemas técnicos, lo dejó sin chances, debía de agraer desde el último lugar y avanzó 13 puestos. El podio, más allá de que la victoria fuera de Arzú, también lo completaron Sebastián Grosso, de gran regreso a la especialidad con su Ford, y dejándole el cuarto lugar a Diego Ollero y quinto quedó en definitiva Sergio Suave.